Muy buenas noches con todos, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Humanidades Mi nombre es Julio Vázquez Paraguya, soy el coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y Sistemas Quiero saludar a todos los participantes que ya están conectados con nosotros a través de la plataforma Zoom Así como a todos los que nos acompañan también desde la transmisión en vivo vía Facebook Live Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar el tema de la ciberseguridad Con una pregunta un poco ingenua, pero a la vez realista, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Una temática definitivamente de actualidad en estos últimos tiempos Ha crecido significativamente el uso del Internet en todas sus plataformas Sean empresas corporativas, sean personas naturales, navegantes en general Que explosivamente se han conectado, se han adaptado al uso de estas herramientas tecnológicas En las que la seguridad de por medio nos hace a veces dudar de usarlas Es un tema no solamente importante desde el punto de vista empresarial, profesional Sino también desde el punto de vista usuario He tenido acá unas estadísticas que me han llamado poderosamente la atención Acerca de este trimestre, de este año Nos dice el estudio de Fortinet Perú Que han habido 433 millones, ojo, millones de intentos de ciberataques Fíjense ustedes, tremenda, tremenda estadística Y por lo tanto, tremenda importancia del tema que nos aborda Muy bien, para ello hemos invitado al Magíster Edwin Benavente Él es ingeniero de sistemas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Es magíster en administración estratégica de empresas por la Escuela de Negocios de la Católica Es máster en liderazgo empresarial por EADA Business School de Barcelona Tiene un diplomado en gestión de proyectos y en gestión de procesos por la Católica también Tiene un diplomado en auditoría informática Es un profesional certificado En gestión de proyectos como PMP Y metodologías ágiles Acreditado por el PMI Ha sido el responsable de liderar proyectos corporativos En empresas nacionales y regionales En sectores como servicios, energía, cemento, financiero Y consumo masivo Teniendo a su cargo equipos de profesionales multidisciplinarios Actualmente labora como consultor para empresas en temas de arquitectura empresarial Gobierno de TI Ciberseguridad y transformación digital Docente e investigador en ciberseguridad e inteligencia artificial y cloud computing En la gloriosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos Y nos complace también decirles de que forma parte de nuestra plana docente en la Universidad de Ciencias y Humanidades Así que tiene una vasta experiencia en el tema Vamos a escucharlo con atención Y les recuerdo que durante la presentación pueden ir haciendo sus preguntas A través del chat de la caja de Zoom O a través del Facebook Y para que le entreguemos al ponente y nos dé sus respuestas Asimismo les recuerdo que deben registrar su asistencia En el enlace que les vamos a ir dando en el chat del Zoom también Para que puedan recibir los materiales que se van a presentar en este webinar Muy bien, nuevamente nos complace tenerte Evin, muy buenas noches Adelante por favor Buenas noches Julio Gracias por la invitación Y bienvenidos a los estudiantes de la Universidad de Ciencias y Humanidades Y a los invitados que nos acompañan esta noche tan especial En la cual nos toca tocar, como tú lo dijiste Julio Un tema que está ahorita muy importante Por todos los ciberataques que estamos teniendo a nivel mundial Y nuestro país pues no se queda de alguna manera atrás con todo ese manejo Entonces, como el tiempo es corto De alguna manera vamos a tratar de poder dar Aprovechar ese tiempo Tratar de dar lo máximo en este tiempo que nos permite Para tocar este tema, ¿no? Como es la ciberseguridad Y lo hemos puesto como tema, ¿no? ¿Quién nos podrá defender, no? Con todos los ciberataques y procesos que estamos viviendo actualmente Aguardemos un poco alguna definición básica del tema de seguridad Un poco de parte de historia Un poco el efecto en el entorno empresarial Algunos problemas de ciberseguridad que hemos visto Y ciberataques que estamos teniendo constantemente El impacto en la seguridad de la información Que es clave hoy en día Y vamos a tratar un poco Qué es lo que está pasando a nivel mundial Y qué también, cómo está aplicando a nuestro medio local Y el siguiente nivel Lo que deberíamos hacer Qué deberíamos esperar Y qué son los cambios que hoy en día También están impartiendo en todo el manejo De la carrera De la carrera de sistemas, ¿no? Y en la cual se están abriendo nuevas brechas Que hoy los vamos a ver a grosso modo, ¿no? Pero la pregunta es ¿Qué es ciberseguridad, no? Según LISACA La empresa certificadora Nos dice que ciberseguridad Dice que es la protección de activos De información Mediante tratamiento De amenazas Que ponen en riesgo La información que se procesa Almacena y transporta Mediante, ¿qué? Sistemas de información Que se encuentran interconectados Eso es muy importante En la palabra, ¿no? No solamente habla del tema De la seguridad de la información De los activos No solamente habla del sistema de información Que también la ISO 97001 Nos habla que el tema de activos de información Refiere a todo lo que son los Información y datos sensibles Para la compañía Sigo también los sistemas de información ¿No? Que tienen que ver Las aplicaciones Los procesos Los servicios Que se brindan En las empresas Y que son brindados por el sistema ¿No? Y la ciberseguridad Como bien lo dice Ofrece un foco de protección Para la información digital Hoy que estamos hablando De todo el tema De la transformación digital ¿No? Y que nos encuentra En sistemas interconectados Ya que hoy día Con todo el tema De la pandemia Ha forzado A que muchas compañías Hoy en día Den un brinco Bastante rápido Aquellas que no tenían De alguna manera Proyectado En su plan estratégico A todo el tema De la seguridad De la información Y el manejo De sistemas A través de la nube ¿No? El tema cloud ¿No? Que está de alguna manera Muy de boga ¿No? Pero un poco ¿Cómo viene el tema De la ciberseguridad? ¿Es algo nuevo? No señores Esto ya viene Desde años Muy anteriores El año 80 Cuando aparecían Los ataques de virus Pequeños Hackercitos Que lo manejaban Como un tema De bromas En la cual Los retos Para los TTI Era poder De alguna manera Poder incrustar Pequeñas aplicaciones Que lanzaran Pequeños mensajes Y que dijeran Básicamente Aquí estoy presente ¿No? Pero este mensaje O estos juegos Entre comillas Que manejaban A través de virus Esto ha ido evolucionando ¿No? También Como ha ido evolucionando Todo el tema Del área de TI ¿No? Nació en el año 90 El tema de la seguridad De la información A través de las redes Recuerden que Hasta antes del año 90 El tema del internet O la red de redes No era un tema Más social Más público ¿No? Más comercial Ya a partir de los 90 95 en adelante Ya un poco Todo el manejo De las interconexiones Y la red De internet Pues se ha disparado Grandemente Hoy en día Pues pensar Un poco En el tema De no tener Los sistemas Interconectados Hasta los temas De almacenamiento ¿No? Entonces ¿Cómo ha ido evolucionando Desde nacer En un juego De niños Relativamente En manejo De virus Renovadores Hasta hoy en día Ser todo Un aparato Y eso sí Quiero marcarlo No es Cuando hablo De ciberataques No me estoy refiriendo A una persona A dos personas Me estoy refiriendo A una organización Articulada Articulada Que en la cual Involucran No una persona Involucran Siete hasta ocho perfiles Lo vamos a ver Un poco más adelante Pero quiero comenzar Esa parte ¿No? El tema del ciberataque No es que Tengo Un ataque De un hacker Que introduce Un troyano O un Razzle A mi A mi A mi A mi empresa Y automáticamente Con tener un especialista Puedo atacarlo Sino que involucra Una serie Un aparato Personas Cosa que inclusive Se habla de ciberdelincuentes Que es un término Que hoy en día Se está manejando Muy 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 de boda Entonces Entender que no es El ataque de una persona Es un conjunto Todo un aparato De personas En la cual Conllevan Conjuntos de Siete hasta ocho perfiles Según lo que La última vez Que estuvimos Analizando Conjuntos Pero ¿Cómo es Está el entorno Empresarial Para que Aparezca este conjunto De ciberataques? Las empresas Hoy en día Hablamos de servicios Servicios compartidos Servicios Procesos Proveedores externos Todo el servicio En la nube Que muchas empresas Que tenían proyectado El tema De manejar A todo el tema De cloud O a todo el tema De transformación digital Hoy muchas empresas Lo han tenido que hacer Pero como yo digo Al galope Lo han tenido que hacer A caballazos ¿Por qué? Porque ante ese tema De la cuarentena Ante el tema De normativa Se ha tenido que mucho Manejar el tema De los Trabajos ¿No? Los trabajos remotos En la cual algunos Han hecho el tema De los gestos remotos O sistemas De trabajo remoto Pero sin Sin precaverse De todo el tema De la seguridad Vamos al tema De transformación digital Pero no vemos El tema De las brechas De seguridad Que estamos abriendo Y es ahí Donde los ciberataques De alguna manera Aparecen Entonces este conjunto De requerimientos En las cuales Las empresas grandes Y no tan grandes De alguna manera Se han tenido que ver Incluidas en el tema De ciberataques El manejar Mi sistema Mis servidores Mis aplicaciones En la nube Este Ha desencadenado Una serie De qué De riesgos Riesgos Que tienen que ser Controlados Pero estos riesgos ¿De qué salen? Salen a través De las amenazas Y las vulnerabilidades Que están Que explotan Esas amenazas Y que son afectadas A los activos Recones Que los activos Señores Es todo el conjunto De la información De la empresa Personas Y que también Incluye ¿Qué? El tema De la imagen ¿Ustedes se imaginan Es una empresa En la cual Tiene una Una vasta De alguna manera Reputación O imagen corporativa Sale a la luz Su información Que ha sido pública Ha sido vulnerada Se mancha mucho El tema De la imagen Vamos a ver Más adelante Cómo este tema De la imagen También ha implicado Cómo es que está afectando A las empresas Hoy en día Entonces es un alto riesgo Entonces ¿Qué involucra eso? Involucra El poder Sostenernos Sobre el tema De los principios Básicos De la seguridad En la cual Está basado ¿En qué? En el tema De la confidencialidad Que solamente Puedan de alguna manera Exerciar la información Por personas Adecuadas Una validación La integridad Que no sea modificada La información Y la disponibilidad Que esté disponible En el momento Y en la disposición Que se requiera ¿Eso tanto para qué? Para la empresa Como también Para los proveedores Que vienen a los servicios Entonces Está encaminada En estos dos Mecanismos Entonces Existe hoy Con todo el tema De la seguridad Una cantidad de riesgos Por todas las amenazas De alguna manera Que están apareciendo Producto de las vulnerabilidades Que han aparecido Por el tema De la cuarentena Y que también Se ha tenido hoy Anteriormente Entonces Que muchas De las sistemas Hoy en día Pues están dando De alguna manera Muchos cambios Verticalmente Inclusive Lo pueden ver En el tema De los requerimientos De personal ¿No? Se requiere especialista En arquitectura De ciberseguridad Lo único malo Que ya veremos Que no se entiende Y ya lo explicaremos En un momento Que el tema De ciberseguridad Implica un aparato Un conjunto De especialistas No uno solo Con yo requerir Un especialista Que tenga 15 o 10 certificaciones Que sea experto En hacking Que sea experto En Que sea experto En pentesting Que sea experto En el tema De manejos De información Acceder No va a solucionar El problema Sino que es todo Un conjunto de soluciones Que lo vamos a ver Que va a ser Al final De nuestra Dispositiva Pero ¿Cuál es el activo Más importante De la empresa? Ya lo hemos dicho En estos momentos Las personas Más la información Y la imagen Y para esto Básicamente Que estén marcado Dentro de los Principios de la seguridad Como lo marca Isaka Y como marca El Dizono 21 El tema De la confianza En el día De la información Y la disponibilidad Pero vamos a ver Algunos problemas Algunos problemas Que se han estado Viendo hace muy poco Y que hoy en día También se siguen viendo Hasta hace muy poco En este año En muchos casos El tema De Yahoo En el tema De billones Y billones De cuentas Que fueron De alguna manera Expuestas En el año 2003 2014 Y que afectó De alguna manera Quitándoles un precio De ventas Están afectando Este tipo De ataques En las empresas Grandes No solamente Son empresas pequeñas Empresas grandes Están siendo vulneradas Y están viendo Un tema De El tema De la reputación La imagen O sea Yahoo Está siendo De alguna manera Y toda la información Que nosotros De alguna manera Almacenemos O registramos Al momento De nuestra cuenta Están siendo expuestas El tema De Kifax De alguna manera Que afectó También 14% De su precio De acciones Recuerden El tema El tema De la seguridad También afecta El tema De la imagen Así también La exposición Entonces Imaginan que Tengas tu cuenta En un banco Que lo vamos a ver En un momento En el cual Veas que De alguna manera Tus datos Han sido expuestos O que han robado De alguna manera De información Han accedido Y tu cuenta Hoy en día Tienes una cantidad De dinero Y hoy tienes cero Como lo ha pasado Justo en el BSP Que lo vamos a ver En un momento más El tema Del Banco de Chile Solamente este año El mes pasado El Banco de Chile Que ha sido muy sonado En la cual Ha sido atacado De alguna manera Por Y este Y este Ese ataque informático Les comento Que lo pueden ustedes Validar Ha sido por un tema Interno Involuca el tema De la seguridad Pero a nivel interno Un empleado De alguna manera Que recibió Un correo Dudoso Que es lo que Usa muchos Muchos ciberataques Inclusive Vamos a ver Que esto fue Direccionado Abrió este Este correo Y automáticamente Soltó Pues Un Un programa Que autogeneró De alguna manera Y Marcó una puerta Trasera Para que pudieran Acceder Y poder poner En hacker Al banco El tema De un ransomware Que atacó A la elección Nacional de inmigración También fue El mes pasado En la Argentina En la cual De alguna manera Pudo De alguna manera Paralizar Durante varios días El tema De la elección De la elección De la elección Entonces Estamos siendo atacados En diferentes instancias Y toda la información Está siendo expuesta En nuestro caso Ya en Perú El BCP El BCP confirmó En el 2019 Que en el 2018 De alguna manera Sufrió un tema De ciberataque Y un manejo De filtro de nación Y en el año 2019 Ya este De alguna manera Este salió A través del Del mercado negro De la web De la web Este Salió De alguna manera El tema De robos De información De los clientes De BCP A través de un phishing Si me plane Este año El filtro de datos De clientes Que también Fue muy sonado Hoy en día Con todo el tema Y expuso información De millones Y millones De clientes Esto fue más o menos En enero del 2020 Y hace poco No más Hace unos meses Este No lo han dicho No lo han dicho Pero el BCP El BBVA O el ONG Continental Como conocemos anteriormente También sufrió Parecen Indican Algún tema ¿Por qué? Porque están empezando A tomar acciones Muy pero muy determinantes Muy determinantes Desde la casa matriz Que queda en España Hasta la sede en Perú En el tema Dice Bebe alerta Del crimen organizado Especializado en banca Y ponen guardia A frente a ciberataques Inclusive Ellos Todos sus empleados De alguna manera Desde hace varios meses Están sirviendo Información O están de alguna manera Este Capacitándose En cómo atacar El tema de manejo A través del proceso De políticas Las políticas señores Hoy en día Aunque mucho nos cueste Mucho nos cueste De alguna manera Poder organizarnos Involucran un tema Para mitigar Cualquier riesgo De vulnerabilidad De información Y es una de las cosas Que están tomando Muy en serio Desde el banco A través de manejo De personal El cambio de estructura La revisión constante De las políticas Internas y externas El tema de accesos Un monitoreo Revisiones De testing constantemente Un tema de hacking Entonces están tomando Muy en serio El banco De alguna manera Porque también Ahora señores Esto es lo que encontramos De alguna manera Que ha salido a la luz Pero Hay muchos ciberataques De alguna manera Que muchas empresas grandes No aparecen En este ranking De alguna manera Pues están siendo vulnerados Señores Y todo este conjunto De ciberataques ¿Dónde cae? Cae en el Black Mark Y aquí es donde Quiero un poco Mencionarles algo La ciberseguridad Y los ciberataques No es una sola persona Es de un conjunto Esto Son unos cibercriminales Ya organizados En las cuales Señores Hablando de los Web Service O los Provide Service Ellos también Hoy ya se han vuelto Provide Service O sea Si yo quiero De alguna manera Atacar a una entidad Contrato los servicios De estos llamados Ciberdelincuentes Para poder De alguna manera Atacar Una entidad Por una cantidad De dinero Como es todo Un aparato Estatal Un aparato De alguna manera Encaminado O articulado No solamente Involucra Pues el especialista En hackeo O el especialista En el desarrollo Involucra El Proyer El que va a hacer Todo el manejo El proyecto El Vendedor Que hace La transacción De alguna manera Para ese tema Esto es todo un conjunto Vamos a ver Hoy en día Que se están usando De alguna manera Muchas tecnologías Pues que Antiguamente No le dan mucho Pero entendemos Cómo es un ciberataque Cómo se da un ciberataque O qué se debe Bueno Un ciberataque ¿Cómo se puede dar? Hoy en día Con todas las Tecnologías emergentes Señores Las tecnologías Somos Muchos otros Somos tecnópatas Somos tecnólogos Señores El tema de la tecnología Es buena Pero si esa tecnología De alguna manera No va de la mano Con el tema de ver Las vulnerabilidades Que se traen Pues es ahí Un gran La otra vez Estuvimos en una conferencia En la cual hablamos Sobre el tema De las Smart City O ciudades inteligentes El tema de las redes De redes Todo el tema De lo que trae Lo que trae La 5G Lo que trae Cosa más El tema de IoT O internet De las cosas O también De alguna manera Puede ser Sectorizado O sea Puede estar En las nuevas Tecnologías emergentes Que no están tomando Hoy en cuenta Esa brecha Esas vulnerabilidades Grandes De manejo de información Que deberían estar Reencaminadas Por eso que Más adelante Veremos Cuán importante Es un plan estratégico Que muchos Ya están tomando Para el tema De ciberataque Y aquí Y aquí Atacan O dónde es que Va ese tema De ciberataque Van a todo el tema De nuestro hardware Nuestra plataforma Nuestro freeware Los sistemas operativos O aplicaciones Entonces Vulneran ¿Qué? Brechas O vulnerabilidades En otras aplicaciones Vulneran 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 Todo el manejo De las De las Limitanzas O amenazas Que podemos tener En los sistemas operativos Que lo hemos tenido Que lo hemos tenido También En muchas ocasiones ¿No? Muchos ciberataques Han aprovechado Estos Faltas de parche De algunos sistemas operativos De algunas empresas Como el tema Del Banco de Chile Que aprovechó El que no haber actualizado Algunos parches De los servidores Para poder atacar El tema de los feedware El tema de las comunicaciones El tema de hardware Y también Puede ser De alguna manera Direcionado ¿No? Como el tema de Chile Que llegó un correo Que automáticamente Según las políticas internas Yo he dicho Que cualquier correo Que sea sospechoso Automáticamente Debería llamar A la RTI Para que pudiera tomar control Y tomar las acciones respectivas Es una política básica Que se entiende Que de una empresa ¿Y a quién ataca? Estos ciberataques Atacan a las empresas Pero también atacan A las personas ¿Cuál ha sido el impacto De todo este conjunto? Bueno El impacto Que lo que ha traído Hoy en día Hoy en día Es todo el tema Y ha afectado El tema de la seguridad Informática ¿No? Los cibercrimis Se roban Tres mil millones Que superan Básicamente Ya el narcotráfico ¿No? Este 770% Dice Las organizaciones Creen que su riesgo De seguridad Creció Considerablemente En el 2020 Esos son estadísticas Señores Presentes Estadísticas Que nos toman en cuenta ¿Cómo se está tomando ¿Cómo se está tomando Hoy en día El tema O cuál es La afección Que se está tomando Hoy en día A las empresas ¿No? Dice El costo global En billones de dólares Llegó a marcar A lo de 445 millones De dólares 43% Dice De los Ciberataques Afectados Han afectado A pequeños negocios Empresas Gastan un estimado Dice De 2.4 millones En defensa Se proyecta Que el año Relacionado A ciberataques En el año Para el 2021 Van a ser cerca De 6 trillones Estos señores Como les dije Tienen un tiempo Pero de alguna manera Con el tema De las tecnologías Y el tema Del manejo De las redes Y la masificación De las redes Y los sistemas En clavo Han de alguna manera Masificado Y de alguna manera Todo el tema Del ciberataque Entonces Está atacando mucho El impacto Es muy fuerte En todo el tema De la seguridad Informática ¿Cuáles han sido Los efectos Durante el COVID-19? Ahora que estamos Hablando algo Algo reciente Hemos hablado De los efectos En el tema De seguridad En el año 2020 Pero ¿Cuál es el efecto Que ha surgido En el 2019? Que lo vemos Hoy en día En todos los periódicos Los correos Trínicos de phishing Han aumentado Desde el 500% Aplicaciones Y la conferencia Una violación De seguridad Hemos visto Muchas caídas En muchos aplicativos De alguna manera Vulnerabilidades Que han caído En el tema De Zoom En el tema De Meet Este mes pasado Nomás Han habido caídas De Zoom Caídas de Meet Que por ahí Dicen que han sido De alguna manera Pequenas vulnerabilidades Que han detectado Y han querido penetrar La plantación De alguna manera Ha aumentado Cerca del 30% El bloqueo De Eclipse 55.8 Los malos Han aumentado El 35% Señores Estamos ante Ante una realidad Bastante Pues este Alarmante Pero hay que También tomar Acciones De una manera Coordinada Y articulada No sencillamente Tomar acciones Por demás No es que Nuestro Famoso Lo que anterior Me decía Si tienes un problema De seguridad Comprate un antivirus Bájate un antivirus Gratuito Comprate un antivirus Señores Y los antivirus De alguna manera No nos van a dar La seguridad O al menos Las empresas Para todo el tema De ciberataque ¿Y qué es lo que Nuestro país Qué es lo que En Perú De alguna manera Estamos haciendo O se está haciendo Hace un tiempo En la política pública Bueno Les comentaré Que en el 2013 El Estado peruano Decretó A través Del decreto ley Este Y la ley De delitos informáticos Pero Delitos informáticos Pero no tiene Mucho que ver Pero era Era un Un preámbulo A lo que realmente Es tema Nuestro Estado peruano Señores Durante mucho tiempo Ha estado marcado En el tema De ciberdefensa No el tema De la ciberseguridad Por eso que Vemos muchas Castrenses En el tema Del CIN Y la DIN Y las entidades De inteligencia Y todas las entidades De alguna manera Castrenses Militares Que tienen unidades De alguna manera Pero de ciberdefensa No existía una política Marcada como Estado Como lo tienen Otros países De alguna manera No vamos a mencionar En este momento Que tenían ya definida Una política De seguridad Digital O ciberdefensa En el año 2018 Aproximadamente A través del decreto Supremo 50 2018 La PCM A través De la oficina De CETGIC Oficina Secretaría De gobierno Digital O electrónico Ante Antes Songei Definió O sacó Un decreto De ley De lo que sería La definición Exacta De seguridad Digital Pero porque es Importante Y porque Marcamos Este Acápice Que se definió Porque era importante Que el Estado Tuviera una división Precisa De lo que es Realmente Es el tema De seguridad Digital Hemos hablado Que en la parte Inicial Según la ISACA Habla del tema De activos Y sistemas De información Activos Para la empresa Y sistemas De información Que son Aplicativos Soluciones Pero esta Decreto Ley Incluye Un acápice Más Que es Súper importante ¿Cuál? El tema De la persona El tema Del resguardo Y la seguridad De la información De la persona Que es el bien Final En el 2019 Salió el tema De la ciberdefensa Enmarcado El tema De la De 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 Todo el tema De seguridad Que maneja El Estado Perano Pero salió Era comunitario Ya en el 2020 En enero de 2020 Hace un decreto De urgencia En el año 07 2020 En la cual Crea el marco De confianza Digital ¿Qué tiene que ver El marco De confianza Digital Con la seguridad Digital Tiene mucho Que ver Señores Porque Si bien Ya tenemos La definición Exacta Pero el objetivo Era que lo siguiente Continuara En vez de sacar Una ley De ciberdefensa Que no teníamos De alguna manera Enmarcada Era sacar Una ley De seguridad Digital O ciberseguridad Como quieran llamarlo ¿Está bien? Entonces Pero el marco De confianza Crea De alguna manera Una instancia Y crea La dirección El centro Nacional De seguridad Digital En la cual Marca Una serie De normas Para poder Encaminar Lo que hoy Sería El tema O el previo De la ciberseguridad Al nivel De estado Peruano Enmarcado Y en la cual Tienen que acogerse Tanto empresas Públicas Como privadas Producto De esto Producto De esto El estado A veces Un poco Lento Pero ya En agosto Del 2020 La SDS Propone medidas De reforzamiento De la seguridad De la información Y la ciberseguridad Para las instancias De las empresas Que están Bajo la SDS ¿Y qué es la SDS Señores? Las presidencias De viernes Y donde enmarca Todas las entidades De banca Entonces Todas las entidades De banca Tanto públicas Privadas Ah Algo que me En el Centro Nacional De seguridad digital Enmarca tanto El sistema público Como privado Que es muy importante O sea Es incluir Al estado E incluir El sector privado E incluir A los especialistas Porque El estado Como ente regulador Regula Leyes Y normas Pero Hay especialistas Que de alguna manera Tienen que apoyar Para todo este conjunto De manejo De la definición De lo que es La ciberseguridad Y las instancias Que debemos Implicar como Como estado Y ahora ¿Por qué se ponen Del tema de SDS? Porque ya Es fuerza O de alguna manera Decreta Que las entidades Que están Bajo la SDS En la cual están Los bancos Y en la cual también Están entidades De banco Segundo piso Como algunos Sabrán que es Cofide Este Banco Agrario Fondo de Vivienda Está bien Enmarca Que dentro De su estrategia Estrategia De empresa Obstitución O como Empresa Este Obstitución Pública O empresa Es marca Que tienen que Incluir un plan Estratégico De seguridad De la información Y ciberseguridad O sea Ya lo ponen Como una exigencia En la cual Como dice Póngase las filas De alguna manera Y regulemos Qué Actividades Y qué mecanismos Tanto a nivel de Políticas Y herramientas Vamos a implementar Para asegurarnos Mitigar Los riesgos De las vulnerabilidades Que tenemos Y la identificación Periódica De ellos Ahora la pregunta Es Y ahora ¿Quién nos puede defender? Hemos visto Un conjunto De ciberataques A nivel Del mundo Estamos viendo Este Instancias De Que ya también Nos han atacado En Perú Estamos viendo De que El Estado Se está poniendo Como un poco Las pilas En el tema De las normativas Ya les se ve Se han marcado Al menos Para las empresas Públicos Privadas Que están bajo Su instancia Poder enmarcar Una estrategia De ciberseguridad Pero las preguntas ¿Qué podemos hacer De alguna manera Las empresas Para poder Regular O controlar Todo este conjunto De Bueno Dentro de ello Para poder defenderlos Yo les diré Que no hay una solución Completa ¿Por qué? Porque Así como hoy en día Podemos Tener herramientas Para poder Cubrirnos De todo este conjunto De ataques Que tenemos O detectamos La cura O la solución Para tal ciberataque O tal Rashford O tal herramienta Usemos Señores Pero así como hoy en día Existe una solución De seguridad Para un ciberataque O una vulnerabilidad interna Mañana sale otra Porque hemos visto Que muchas tecnologías emergentes Están naciendo Para mejora Y mejores servicios Pero también Están descuidando También algunos Conceptos Del tema De la ciberseguridad Porque es importante El tema De plantear La seguridad De la información Y ciberseguridad Como un plan Estratégico De la empresa O sea Que sea Una preocupación De la alta dirección Y no solamente Los especialistas del sistema Y que esté incluidos A ellos Entonces Aquí nacen Como esos famosos Superhéroes Los superhéroes del sistema Que tenemos que venir Con la superseguridad O la super solución Pero dentro de ellos Señores Enmarca un conjunto De poder Implantear el tema De las directivas Lineamientos políticas Estas directivas Lineamientos y políticas Están marcadas En la estrategia Que como empresa Debe adoptar De la mano Los especialistas Para poder De alguna manera Asociarlos como un Impacto en el negocio Para que se puedan regular ¿Qué? Mecanismos internos Y mecanismos externos Es como decir Así como hay una Una política De ingreso De confinar la información También esas políticas Tienen que ser Constantemente Divulgadas Desarrolladas Y adoptadas Por todo el personal Y cada uno De los usuarios Desde la alta dirección Hasta el último De buena manera ¿Está bien? Entonces Dentro de ello Involucra Yo siempre les doy un ejemplo ¿Qué pasaría Si la alta dirección No está involucrada En este conjunto De cambios Directivos de normas? Entonces va a venir Tu gerente De finanzas Y te dirá Mira A mí las políticas De acceso De navegación Poses a todos Menos Menos a mí Entonces tiene que estar De alguna manera Incluida Y tiene que ser Revolucionado para todas Las acciones La adopción De mejores prácticas Como el tema De qué De ISO ¿No? El tema De adopciones De buenas prácticas Como el tema ISO 27000 El tema COVID Que permite De alguna manera Ver El tema De COVID Que permite Ver el estado De madurez De los sistemas De los servicios De información Que tenemos Y qué Actividades Tenemos que desarrollar Para poder De alguna manera Ser mucho más Este Resilientes A estas Herramientas De ciberseguridad ¿No? Ética Hacking Soluciones Como el tema Ahora vamos a ver Herramientas Que se usan Para el tema De manejar El tema De las vulnerabilidades Proveedores De soluciones De ciberseguridad ¿No? Señores Aquí es Quiero Marcar Lo pequeño Un área TI Si Hemos hablado El ciberataque No es una No es una Persona No con No con Contratar Al súper Especialista Que tenga las 80 Certificaciones Me va a mitigar Y si hubiera Ese especialista Que tiene todas las Educaciones del mundo Señores Les apuesto Que ya se ha contratado Y ya está contratado Y va a ser muy difícil Que se pueda De alguna manera Mover el lugar En que está Entonces Aquí es donde nacen Los famosos Provider Los proveedores De servicios De soluciones De seguridad Pero no los famosos Que hoy en día dicen Todos Vamos a darte Soluciones De ciberseguridad Sino Empresas Que realmente Tengan Personal Certificado Pero que también Tengan Ese personal De experiencia Porque ¿De qué me sirve Que tener un especialista Que tenga 8 certificaciones Si nunca Ha implementado O nunca Se ha visto En un caso De poder atacar O de marcar Una solución De ciberataque Que también pasa mucho Pedimos al especialista Que tenga La certificación De 17.032 Que sea Que tenga Que tenga Que sea Scrum Que sea PMP Que maneja El tema ISO Que tenga La certificación COVID Que tenga Que sea Auditor líder Y tantos temas más Entonces Podrá tener todo Pero nunca En su vida Ha sido Nunca en su vida Ha implantado O ha estado En estos casos De alguna manera Para poder Entonces necesitamos La experiencia Como también Necesitamos Que Los conocimientos Obvio Y necesitamos Que esas especialistas Sean parte De Profesionales especialistas Claro Hoy se abre Una brecha Que vamos a ver En un momento De especialistas En el tema De ciberseguridad Vamos a ver Un poco también Terminamos Y las alianzas Con fabricantes Manejar Que los fabricantes De alguna manera Puedan adoptar Estas nuevas Mecanismos De software Para que puedan Parchar Algunas Que se puedan Manejar Dentro de ellos Entonces Enmarca Tener una Definición estratégica He tomado La definición Que ha tomado Nuestro estado Peruano Esta es la definición Que toma el estado Peruano Para definir La estrategia de seguridad Lo he tomado Como un ejemplo Porque enmarca Algo que es muy importante Dice La seguridad digital O ciberseguridad En el ámbito Del estado Dice De confianza En el entorno digital Digital O sea Todo el tema De las comunicaciones Que resulta Dice De la gestión De aplicación De un conjunto De medidas Proactivas Antes No reactivos Irreactivas O sea Marcar El antes Y si ya me ocurrió Qué soluciones Qué plan de continuidad De negocio Que también está asociado Voy a marcar Para hacer frente A estos riesgos Que afecten La seguridad De las personas La prosperidad Económica Y social La seguridad La seguridad Que aquí marca Con el tema De la ciberseguridad Y la ciberdefensa Y los objetivos Nacionales De su entorno Se sustenta ¿En qué? En la articulación Con actores Sector público Sector público Sector privado Y otros Y otros Que quieran Que quieren Apoyan A la implementación De control En otros casos Los especialistas ¿Y qué herramienta Hoy en día Se está usando Muy A nivel nacional? Para el tema El NMAP Que es una herramienta Que permite ver El tema De las vulnerabilidades De las redes Y huecos Puertos El tema De Python Está entrando Muy fuerte Para aquellos Estudiantes O especialistas Que estén viendo Les comento Que en el tema De redes Señores Todos Los que antes Los famosos CCNA Hoy en día O los famosos Que quieren Al tema De ciberseguridad Para el tema De manejo De redes Necesitan Tener mucho Tema De Python O el tema De las configuraciones De múltiples redes Estamos hablando De múltiples redes Y tienen que ser Controladas A nivel De las vulnerabilidades De seguridad Que manejan Información También el tema De ciberataca El tema De los kernes A nivel De ciberseguridad Entonces entra Mucho el tema De Python Hoy en día Hasta inclusive Para muchos Tema de seguridad Muchos temas De vulnerabilidades Para el tema De ética Hacking También Calilinus Hace mucho Usado Para el tema De poder acceder Y hacer herramientas De vulnerabilidades De soluciones Muchos usamos En algunos cursos Que tenemos Dentro de la En la carrera OpenBus Que también permite Ver todas Las vulnerabilidades El Aquinet El OWAS Para poder ver El tema De aplicaciones No Vulnerables No solamente Vulnerables A nivel De comunicaciones Vulnerables A nivel De hardware A nivel De plataforma A nivel De aplicaciones Señores Por eso que Como les decía Es un conjunto Un abanico De especialistas Que se está abriendo Para el tema De seguridad Si a mí me dijera Sobre el tema De seguridad Con cuántas personas Yo diría Que son como 6 a 7 perfiles Bien marcados No diferenciados Pero hay un tema Que tiene mucho Que ver En estos especialistas Estos especialistas Señores Tienen que tener Como una vez Conversaba con un auditor El tema De la ciberseguridad Tiene que tomarse No nace Para un tema Junior Necesita Que la persona Tenga experiencia En el tema De haber manejado Temas de normativa De seguridad Tema de programación Tema de Dependentación Mucho tema De linux Mucho tema De manejo De puertos El tema De manejar Si va a manejar Multicapas Si va a ser El tema De programación Porque recuerden Que hasta el tema De las aplicaciones Inclusive cuando Desarrollamos Sale mucho El tema De las vulnerabilidades Y huecos ¿No? ¿Cómo? Si no No tendríamos El caso Que hemos visto En el tema Del bono familiar ¿No? Que muchos de ustedes Eso no fue un Seguro ataque Señoras Eso fue Una brecha ¿Una brecha ¿De qué? Una brecha De una vulnerabilidad De un mal desarrollo Que abrió Una ventana enorme Para que pudieran De alguna manera Poder entrar Y hacer un robo Macío Básicamente Pero ahí No fue un tema De ciberataque Fue un tema De una mala Praxis A nivel Entonces ahí Donde tú también Ves el tema De las vulnerabilidades A nivel de aplicaciones Entonces es súper Pueden poder usar Estas herramientas Y señores Recuerden que esto Es una gran oportunidad Para Miren el tema De ciberseguridad Señores Yo Los milumbres Acá Tiene Carrera Y brecha De trabajo Para acá 30 años Por lo menos Entonces Muchos están pidiendo Ese tema Las empresas Poco a poco Van ir regulando Todo esto A través de poder Marcar Realmente Qué tipo Personales Requieren Yo no Requiero Yo no No creo Que la verdad Tener un solo Especialista Va a Cubrir Todo este Conjunto De brechas De 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 vulnerabilidades Que tenemos No Si no Un conjunto O tienes Un especialista Que puedas Gestionar Correctamente Y tener Un socio De negocio Con proveedor Pero que Tenga la experiencia Pues No que Porque Pasa muchas veces Que la empresa Dicen Tenemos A los especialistas Con certificaciones Cuando le preguntan Dame En qué proyectos De ciberseguridad En qué proyectos De vulnerabilidad Cuántas Cuántas redes Han manejado Cuántas Expedicias Tienen a partir De su certificación Y son muy pocos Los que te dan Entonces Tiene que también Como decimos En el tema De ciberseguridad No es un tema Solo teórico Es un tema Práctico Es un tema De poder De haber pasado Día a día Y el tema Como les comento Es a nivel mundial No solamente A nivel De nuestro país ¿Cuál es 17 pasos? Yo diría Que lo he marcado En tres Tres columnas Bien marcadas ¿No? El tema De manejar El tema De la seguridad Estar seguros Ser vigilante Constante Y ser resiliente Seguro ¿Por qué me refiero? Porque debes Dentro de ello Marcar un plan Estratégico Eso lo marco Bien marcado Si la alta dirección Señores No se compromete En el tema De la seguridad Como un tema Estrategia del negocio Que debe de alguna manera Cambiar ese paradigma Que algunas empresas Hoy ya cada vez poca Que piensan Que solamente el tema Es de seguridad De información El tema de sistemas Es un tema De que haya Tú me decías Para un tema Reparar computadoras O una aplicación Y no ven El tema De marcarlo Como un tema Estrategia del negocio Y hoy más que en día Con todo el tema De los ciberataques Una estrategia de negocio Manejado en el tema De la inversión A nivel de seguridad De la información Y el manejo De la ciberseguridad Puede estar perdido Ni contratando A todo un batallón De personas O especialistas Van a poder De buena manera Manejar esa brecha Si la seguridad La seguridad Es responsabilidad De todos Desde la alta dirección Hasta el último Empleado A través de la política Manejar de alguna manera Un marco normativo Que sea conocido Que sea aprobado Y que sea aprobado Por la alta gerencia Para que sea de buena manera Vertical Desde la alta Hasta desarrollar controles Y ahí entra mucho El tema de las herramientas Políticas Accesos Contraseñas Manejar ciertas El tema de criticación De la información De la data El tema de los pagos Deben ser fonuméricos Buenas prácticas Como que cada 72 días O cada 72 días Debe cambiarse automáticamente En la conoceña No debe ser un nombre Debe tener fonumérico Debe tener un carter especial Y ese tipo de cosas Vigilante Actuar Ante accidentes Y errores reportados ¿Por qué? Porque son incidentes Que llegan a través De la mesa de ayuda Que pueden ser Muchos temas De brecha Pueden ser vulnerabilidades Que estamos detectando Y errores Que están apareciendo en mi red Y que posiblemente Si no los atiendo Adecuadamente Pueden ser Una gran amenaza Para la empresa Y una puerta trasera Para que los subrelincuentes Puedan entrar A autoridades internas Y externas Señores No le tengamos miedo Al auditor El auditor Es aquella persona Que ve El análisis de brecha Muchos auditores Vienen con Con las plantillas De COVID Para poder ver ¿Qué? La brecha La brecha que tenemos Entre lo En lo que realmente Debe ser Y lo que realmente Este Lo que tenemos Y lo que realmente Debe ser Entonces ayudarnos A un A una mejora constante Análisis de vulnerabilidades Y errores Y amenazas potenciales Una análisis Ética Hacking Pero una análisis Ética Hacking Yo le decimos No Es completo No el blanco Sencillamente O sea Al que va a desarrollar Hacking Mira Te reto A que rompas Todas medidas De seguridad De mi empresa Y encuentres Las vulnerabilidades Y brechas Que tengo Ese tipo De Hacking No el que Te doy mi password Te doy un punto de red No Que el mismo Intente Vulnerar Tu información Que Vulnere Tu seguridad Sin darle Tu mayor información Al respecto Es un buen Análisis Adocción de tecnologías Identificar puertas aceras Software Hay muchas herramientas Libres Configurables Pagadas Entonces hay que invertir También Por eso que hablamos Del plan estratégico Y resilientes Desarrollar muchos Playbooks ¿Qué significa Playbooks? Libros De alguna manera Catálogos De alguna manera De amenaza De situaciones especializadas Conocidas Y algunos Que no se haya pasado ¿No? Para poder de alguna manera Tenerlo ¿No? Como una guía O en proyectos Le decimos mejoras Práticas Pero a nosotros En el tema de inseguridad Le hablamos como Playbooks Y desarrollar un plan De continuidad De servicios ¿Para qué? Porque como hemos hablado Del tema de ser Ser primero Este Prever Alguna unidad Y una vez que ya pasó Hay que tomar acciones Hay que tomar acciones Porque los servicios Tienen Tienen críticos La empresa Tiene que continuar Por eso es que mucho Hoy en día Se habla del tema De la continuidad De negocio Y la continuidad De negocio Va a estar enmarcada En base al apetito Al riesgo Que tenga la empresa ¿Qué significa El apetito al riesgo Que tenga la empresa? El apetito al riesgo Que tenga la empresa Tiene que ver Lo que voy a invertir Y cuán importante Es para mí Resguardar la información Que tengo Y cuánto yo puedo Soportar Estar Fuera de línea Una cantidad De tiempo Un banco Yo les digo Que el apetito al riesgo Que el apetito al riesgo Que tiene Es mínimo Ante una vulnerabilidad Automáticamente Se disparan Todos los semáforos A veces por haber Y salen todos los equipos De continuidad de negocio Para recuperar El exceso que haya habido Y cerrar todas las puertas A veces por haber Tiene mucho que ver El tema De que la empresa Quiere invertir Y de alguna manera Formas de Ahora señores El tema de tecnología No es cara Pero hay que invertir Cuán importante Para mí Esos activos Cuán importantes Para ti Son tu información Que manejas A nivel de la empresa Es muy importante Tener este tipo de cosas Y es importante Que las empresas Pues tomen conciencia De esto Recuerden señores La ciberseguridad La seguridad De la información Es tarea de todos Desde la alta dirección Por eso que hablamos Mucho del tema Hablamos mucho Del tema Tiene que ser parte De la estrategia Por ser que la ESS La ha puesto De alguna manera Como una norma Para que todas las entidades Que están bajo su previsión Lo tomen como una opción Y es lo que Las empresas Hoy en día Deben tomar Como un tema Primordial Tomar la estrategia Como una estrategia estratégica Contratar personas Adecuadas Y con conocimiento Y experiencia En el tema de esta Y también se abre Una gran brecha Para que nuestros estudiantes De alguna manera Puedan aprovechar Esta ola Que se viene Si me dijeran a mí ¿En qué quieres especializarte? Yo te diría Si ojos cerrados Sivas seguridad ¿Por qué? Se viene video más T Smart City Transformación digital Todo el mundo Vía Transformación digital Todo el mundo Pero no ven Las grandes brechas Que se están abriendo De seguridad y de información Y es ahí donde hay Harto Harto que hacer señores Harto que hacer Bueno señores Espero que Esto es lo que tenía Que compartirles Espero de una manera Que esto Haya sido De su Agrado Y que haya podido Contribuir con un granito De arena Dentro de la Del Conocimiento Que puedan tener Con respecto A la ciberseguridad ¿No? Muy bien Excelente Edwin Te felicito Realmente Por esta ponencia Ha sido Muy Visionaria Digamos En el sentido De que ha aclarado Todo el panorama De la ciberseguridad Nos has hecho Entender Desde la historia Hasta los tiempos Actuales Nos has hecho Entender De que no es Solo Una cosa técnica Que hay que aplicar Nos has hecho Entender De que este tema De ciberseguridad Involucra A toda la organización ¿No? Nos has hecho Entender De que hay Una normativa Nos has hecho Entender De que también Forma parte De la estrategia Del negocio Nos has hecho Entender Los superhéroes Técnicos Que están A disposición Para poderlos utilizar Y finalmente Pues nos has hecho Entender Cuáles serían Los pasos A seguir Dentro de una Política De seguridad En las organizaciones Yo te felicito Sobremanera Edwin Te agradezco Mucho Ha estado Muy interesante Tu ponencia Y quiero rescatar Y resaltar Que acá en el auditorio Edwin Tenemos a estudiantes De sistemas Me da mucho gusto Que estén presentes En este tipo De conferencias De webinars Fíjate que En mis tiempos Había una conferencia Cada año ¿No? Y costaba Y costaba Dinero Asistir a ellas Y generalmente Estaban dirigidas A chicos De ciclos superiores Entonces Hoy en día Tenemos este acceso Y nuestros estudiantes Están disfrutando Estas conferencias Que les abre Un panorama Profesional Aplicativo Que yo estoy seguro Que cuando Estén en los ciclos superiores Van a saber valorar Todas estas ponencias Que estamos poniendo A disposición De ellos Y de alguna manera Van a contribuir Definitivamente Con su formación Profesional Edwin Me has hecho acordar Mucho Acá este tema Mientras Mientras se van presentando Para las preguntas Por favor chicos Ahí en la caja de Zoom Pueden ir Poniendo sus preguntas Mientras Mientras se animan A escribirlo Quería comentarte Edwin Que me has hecho acordar Este tema Del De que involucra La ciberseguridad Con el tema Del De la Transformación digital Efectivamente Se creía Incluso ahora Mucha gente Todavía cree Que la transformación Digital Es tema De TI Es un tema De TI Dicen Ya que lo hagan Los gurús De TI Cuando en realidad Tiene mucho que ver La directiva Tiene mucho que ver La estrategia De la organización Igualmente Me has hecho acordar Un paralelo Con el Desarrollo De software Edwin O sea Cuando hablamos De ciberseguridad No estamos hablando De un patita Que domina 100% Sus técnicas De hacking Y anti-hacking Sino Estamos hablando De un equipo Que planifica Que supervisa Que controla Y que lleva a cabo Unas estrategias Y que sin ese plan No va a ser posible Igual en el desarrollo De software ¿No es cierto? No va a ser programador Que es un capo Programando en Java O en C Sharp Sino que Ese programador Es un componente De un equipo De desarrollo Que tiene su planificación Y todos los componentes De desarrollo de software Así que me ha venido A la mente Ese paralelo Y la verdad Que nos has dado Un panorama Bastante amplio Por acá Tengo una pregunta Del Facebook No sé si tú Tienes acceso A esta información Alberto Chuica Nos pregunta A través del Facebook Si sabes Qué país Es el más atacado ¿Tienes alguna Estadística por ahí? A ver El más atacado Y constantemente Paran Hay páginas Ahorita no las tengo A la mano Pero inclusive Te las puedo pasar Hay entidades Como lo que Sus hablabas De Fortinet Este mismo Karspecki En la cual Páginas en las cuales Ellos cada minuto De alguna manera Testean Los países Que están atacados Constantemente Bueno En América Uno de los más atacados De Estados Unidos Mucho por el tema De la Exponencia De alguna manera Las empresas de Estados Unidos Son las que más Son ciberatacadas Por el tema Como dicen Para los ciberatacantes Es un reto Un reto Y vas a ver Que siempre los casos De ciberataque De espionaje Nacen por Estados Unidos El tema De Norwell El tema Cosama De Atlanta En la cual Un espía ruso Intentó hace poco Hace unos meses Poder de alguna manera Acceder a información Inclusive Se habla De los ciberataques A nivel de países Se ha salido mucho Evoa El tema De las entidades Entre países Que inclusive Dicen que Ya La cuarta Guerra Mundial De alguna vez Ya estamos En ese proceso Es el tema De ciberataques O sea Ya no va a ser El tema De la guerra física En la cual Venía el conjunto De especialistas Y atacaba un país El tema De ciberataques Acceso a tu información A tus sistemas De información Automáticamente Soy dueño de ellos Y tomo control De ellos O sea Ya no necesito Estar moviéndonos Geográficamente Sino Acceder a tu sistema Y automáticamente Puedo tomar control De tus misiles Tomar control De tu Inclusive Hay muchas historias De alguna manera Que se marcan A nivel global Pero A nivel Este De América Pues este Norteamérica Y a nivel De Sudamérica Uno de los más atacados En el sur Por lo que hemos visto Es el tema De Chile Chile y Argentina Son los más atacados Hemos visto justo El caso del Banco Banco Chile Tanto si te comento Que el Banco de Chile Este Y es solo público Hasta ahora están Ellos tienen ya Una política De ciber Ciberseguridad Y ciberdefensa Alienadamente Ellos tienen Y están contratando Todavía no encuentran Con esa persona A una persona Que sea algo así Como el zar El zar de la seguridad A nivel Chile Que pueda trabajar Directamente Imagínate Mira que grado Toman ellos Trabajar directamente Con el presidente De la república Solo dedicado En el tema De ciberseguridad Nada más Digo nada más Pero tiene mucha implicancia Lo que te estoy hablando Imagínate el grado El grado de importancia Que les están tomando Por eso que hablaba De la importancia De que al menos Nuestro país Con mucho tiempo De resiliencia Pues tener al menos La definición De lo que es El tema De ciberseguridad Pero espero Que puedan tomar De una manera De control Y poder Tomar acciones No solo En el tema De ciberdefensa Que ya estamos Controlados Es muy conocido Por muchos Amigos Que el tema De la ciberdefensa Está muy enmarcado En nuestro país Todas las instancias Están marcadas En todo el tema De la ciberdefensa El tema De la ciberseguridad Enmarcada A nivel De empresas Nacionales Y empresas públicas De alguna manera Estamos en ese Translivo Las más grandes Las transnacionales Bueno Por las medianas Las pequeñas Ahí está la información Bien, Eben Acá tenemos Otra pregunta De Miguel Tarazona En la caja de Zoom Pregunta ¿Cómo identificar Los ataques Hacia la red Y cómo alertar Sobre ellos? Es más o menos Una pregunta ya técnica ¿No? ¿Cómo alertar Los Bueno No sé si Justo en la exposición Que mencionaba Justo en uno De los De las dispositivas Que presentaba Hablaba De algunas herramientas ¿No? Que permiten De alguna manera Poder ver Las vulnerabilidades Y los ataques Que estamos recibiendo ¿No? Como el tema Enemad Para ver el tema De las vulnerabilidades A través de la red El tema De OpenBus De alguna manera Para ver el tema De la También tenemos Y ya si queremos Hablar De herramientas Mucho más Sofisticadas Wexen Es una solución Que marca Muchas empresas Hoy privadas Wexen El tema Fortinet Que maneja Todo el tema De la seguridad A nivel perimetral Y a nivel De redes ¿No? Eso si queremos A nivel ya más Corporativo Wexen 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 Y Fortinet Son muy Fuerzas En todo el tema De la ciberseguridad Y nos detecta Todo el tema De penetración Todo el tema De movimientos Si queremos Ver ya un poco Más Empresas Medianas Podemos usar El tema De OpenBus Acuenex O el tema De WhatsApp Para poder Marcar El tema De las unidades A nivel De aplicaciones Y a nivel De redes Y a nivel De la plataforma Pero si queremos Hablar algo Más Corporativo Wexen Y Fortinet Son los que De alguna manera Se llevan Y tú Lo mencionaste En un momento Hablaste un poco De un reporte De Fortinet Justo hablaste Porque son ellos Los que están Constantemente viendo Inclusive en su página También te marca Todo el tema De ciberataques A nivel Por segundo Es un nicho Y ellos brinden El servicio También a empresas Cosa que Hablar del tema De que por ejemplo Si yo tengo Tener Asegurarme Realmente El tema De que estoy Totalmente seguro En una empresa Necesitaría tener Todo un conjunto De personas Y hoy en día También hay que ser Sinceros Las empresas De hoy en día Las áreas De sistemas Cada vez Son mucho Más pequeñas Mucho más pequeñas Porque buscan Que herramientas Y buscan Que el especialista El sistema Esté mucho más Enmarcado En el tema De la gestión Y apoyar Al negocio El core Del negocio Entonces Es ahí donde Nacen Las empresas Provider Las proveedores De servicios De seguridad Que hay Algunos En el país Y otros Que están Apareciendo De buena manera Pero que Te brindan El servicio De la seguridad Claro Usando esas herramientas Que te mencionan No Waxen Fortinet De buena manera Para todo el manejo De la red Perimental Y la configuración Teniendo También por su lado Su CISO Que es el tema De la oficina de seguridad Para todo el manejo De la seguridad De la seguridad De la información Muy bien Muy bien Edwin Vamos terminando Yo tengo una pregunta También que hacerte En el sentido Siguiente Edwin Si hacemos Una comparativa Con La parte De programación Que también Te encanta Y este tema De dominio A ver Yo me imagino Si alguien Quiere ser un programador Suficiente Con que Lo haga En un instituto ¿No es cierto? O de repente Cursos libres Pero si alguien Quiere ser Digamos Llegar a ser Un jefe De proyecto De un sistema De información Ya tendría que pensar En un nivel universitario ¿Verdad? Y si alguien Quiere De repente Hacer una consultoría De desarrollo Tal vez Podría pensar En una maestría En ese sentido En esa línea ¿Cómo ves tú La parte de ciberseguridad? ¿Habrían esos Tres niveles? Porque a la fecha Yo he visto solamente Ofertas educativas De maestría Nada más ¿Cómo lo ves tú En nuestro país? A ver Mira Solo para marcarte Un ejemplo Dentro de ello El tema De los Algunos perfiles Que podrían entrar Dentro de ciberseguridad Y que lo estamos viendo Por ejemplo Arquitecto de ciberseguridad Un arquitecto De ciberseguridad No es un programador Tiene que tener El conocimiento De herramientas De ciberseguridad Haber hecho El tema De pentesting En ética Hacking De hecho Es un arquitecto Que te marca De alguna manera La arquitectura Y la estructura Que va a marcar Todo tu perímetro A nivel de resguardo Información Ahí es su perfil Este Otro perfil Si quieres marcar Que también va alineado Un poco El tema De especialidad El tema De gestión De proyectos De ciberseguridad Algo que marca En el tema De gestión De proyectos A veces Que a veces Dicen Yo soy jefe De proyecto Pero no tienes Especialistas Cuando eres jefe De proyecto Por ejemplo Si tomas Ese caso Pasa a gestionar El proyecto Tienes que tener El conocimiento técnico El conocimiento técnico De un producto De una marca De una especialidad Y manejar también Junto con el manejo De qué Y la política La política Las normas Entonces involucra ahí El tema de conocimientos De ISO 27000 El tema de COVID El tema de 27000 O sea 27001 Conocemos Que es seguridad La información Pero recordemos Que en 27000 Uno Se desmembran Si quieres llamarlo así Se distribuye En varias Subespecialidades Si queremos Hablar de ciberseguridad Es la 27000 32 27002 Es la parte Cómo implementa seguridad 27002 Es el tema de seguridad 27002 Creo que El tema de aplicaciones 27005 Es el tema de redes De conectividad Entonces Hay subespecialidades Que te dan De alguna manera Lineamientos Enmarcados En eso Y si quieres ver En el tema de desarrollo Por ejemplo En el tema de desarrollo Este No necesariamente Tiene que ser un tema De un Tiene que ser un programador Que pueda programar Pero tiene que tener ciertas Ciertas Adicionalmente Cualidades Para el tema Del manejo De ser Búsqueda Porque el tema De la seguridad Ciberseguridad No es un tema De que Hoy aprendo algo Y ahí quedó Recuerda que siempre Salen nuevas vulnerabilidades Nuevos Nuevos temas Por donde te pueden atacar Entonces Algo que si Tiene que tener Todos estos perfiles Es ser Muy Muy Pero muy Proactivo Un tema De búsqueda De información Entonces Todo ese Perfil Interno Dentro de ello Se marca Ahora En el tema Educativo La verdad La verdad Que no hay No hay muchas Especialidades Dentro de Perú Por ahí Se están viendo Algunas Pero Están más Marcadas En el tema Teórico Por eso que Hablaba mucho Del tema De que No necesariamente Con tener la Certificación En tal Ya eres Especialista Tienes que También Haberlo Implementado Y para Implementar Lo que Tiene que Alguna Vez Tienes que Haber Topado Con un Tema De que Ciberataque Tienes que Haber Estar Involucrado Dentro De ello Y también Se maneja Justo En el tema Incidentes En el tema Incidentes ¿Cómo Lo manejas? El tema De Tener El ojo Clínico De una manera Ver Este incidente Es un incidente De PC De hardware De software O es un incidente Que puede ser Una vulnerabilidad Que vaya A un tema De Seguridad De la información Entonces Ahí también Involucra Muchos Muchos temas Adicionales No solamente Es el tema Con lo que Tengo Con lo que Aprendí Es un tema De constante Constante Aprendizaje Por eso Que mucho Yo recomiendo A aquellos Que enmarquen El tema Es ciberseguridad Estar Constantemente Estudiando Aprendiendo Evaluando Muchos foros Muchos intercambios Mucha red De contacto Estar Muy Metido En todo Ese tema Y capacitarse Capacitarse En el tema Muy bien Excelente Excelente Edwin Nuevamente Te reitero Mi agradecimiento Por compartir Con nosotros Todas estas Experiencias Y tus Conocimientos También Quisiéramos Agradecer Al público Que hoy día Nos acompaña Queremos Invitarlos A todos Ustedes Que nos Sigan También A través De nuestras Redes Tanto Como Facebook LinkedIn Instagram Twitter Como Universidad de Ciencias y Humanidades Y estén atentos A nuestro próximo Webinar Que lo estaremos Desarrollando Muy pronto Bueno Muchísimas Gracias Edwin Nuevamente Muchas gracias A todos Tengan ustedes Muy buenas noches Gracias Gracias